Permítame presentarles estas imágenes. Esta mañana las autoridades del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura brindaron un informe acerca del encuentro de alto nivel entre las autoridades latinoamericanas de la pesca y en esa reunión precisamente participó Edward Jackson, presidente ejecutivo de Inpesca. En ese encuentro tiene como objetivo desarrollar recomendaciones armónicas de los responsables de la gestión de pesca de los países de la región. Escuchemos. Crónica TN8 5 y 6 en coordinación con la FAO estaremos llevando a cabo taller de planificación sobre la estrategia de pesca y acuicultura. La FAO nos ha venido acompañando en una serie de actividades donde una de ellas tiene que estar relacionada con el desarrollo de capacidades y actualmente nos están ayudando a mejorar nuestros planes. En coordinación con la misión técnica de Taiwán en el departamento de Chinandega estaremos dando seguimiento técnico al proyecto de cultivo del Parco Lunarejo en jaulas flotantes desarrollado por protagonistas de las cooperativas Hombres y Mujeres Esforzados de Acerradores.